hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube y en esta ocasión te tengo este vídeo muy bonito de la ciudad de philadelphia pennsylvania en eeuu de este lugar que tienes que visitar este es lo park es un parque que está situado en el centro de la ciudad este parque es el primero en tener esta escultura que de aquí salió la idea para hacerse en otros lugares del mundo proporcionan un amplio espacio verde con céspedes y jardines decorados con plantas típicas tiene una vista espectacular hacia el parkway y city hall tiene espacios para picnic baños públicos es un gran espectáculo el parque se ha diseñado una fuente con un chorro de agua otros fuentes menores que durante la noche hacen un maravilloso espectáculo de luces ofrece actividades programadas conforme a programaciones oficiales de lunes a viernes de 11 a 3 una pequeña espacio al aire libre este parque sin duda es una parada ideal para relajarse compartir y disfrutar esta pieza de love es un icono por excelencia de philadelphia justo frente al ayuntamiento se trata de love la escultura de robert indiana que restalte el amor misionero indiana lo prestó en 1976 a philadelphia como parte del bicentenario de eeuu y desde entonces se apodó al jfk plaza como el love park fue restaurada y repintada y reinstalada en esta ubicación en el 2018 así que si has visto esta réplica en otros países ya sabes de dónde es original esta es la avenida benjamin franklin y esta es conocida popularmente por la calle las banderas están en cada uno de estos postes de luz las banderas de todos los países que están en lo que es las naciones unidas miren qué lindo qué lindo ahí está en toda la bandera de todos los países en cada poste está el nombre de cada país y está atrás lo que es el monumento de rock y verdad donde corrió rock y rock y en la película icónica esa esa saga él corrió por acá y es conocido mucho este lugar por muchos lo reconocemos en cuanto lo vemos los que fuimos fans de esta saga y los que actualmente también han vuelto a retomar esta película porque es una un estímulo verdad al al empeño al empuje de hacer cada uno lo que le interesa hacer en la vida y tener éxito en ello entonces ahorita está nublado y se fijan bien en el edificio del fondo se mira lo que es la neblina va a estar nublado y va a ver como que un poquito de brisa el clima está estupendo esta estatua se hizo por la saga de rock por la película y se usó más de una tonelada de cobre en su elaboración originalmente estaba con la película en lo que es la entrada al museo pero después de que la película terminó y fue muy atractivo para el turismo entonces se fue colocada a un costado y vienen mucha gente a tomarse fotos y videos de esta icónica patua de rock y palmoa este es el icónico museo de arte de filiales ahora tenemos que subir la grada porque todo turista que viene para filiales tiene que ir a subir la grada icónica de la película que es una motivación inspiradora de una motivación personal y fue una motivación personal también del mismo autor y actor en la película de rock este es el icónico museo de arte de filiales conocido por todos por la saga de rock definitivamente si vienes a filiales tienes que venir al museo de arte estas gradas significan mucho lo que es la saga de la película y mucha gente viene al museo no a ver al museo las obras que hay adentro simplemente vienen porque venir al lugar donde estuvo Rocky lo que significa la película en lo que es la superación personal de todo es algo motivador la gente viene con el simbolismo de subir esa grada y ahora la vamos a subir corriendo como por otro ahora se imaginan la canción mientras voy subiendo porque si pongo la canción de Rocky me tumban el video y no me va a salir bien en YouTube por la película el museo de arte es el segundo lugar más popular del mundo arriba se encuentran plasmadas las huellas de Rocky la historia de Rocky tocó muchos corazones estas son las huellas del legendario Rocky aquí está aquí donde él vino verdad y saltó en su película símbolo del triunfo el triunfo que tuvo en su entrenamiento y en su vida personal realmente la película te la invito si no la has visto te invito a que la mires porque realmente es un algo para para retomar en lo personal cualquier meta que tengas que todo es posible si tenés la determinación el entrenamiento la fuerza y el entusiasmo para hacer tu sueño realmente realidad aparte de ser este lugar el icónico escenario de la película de Rocky aquí es el escenario todos los días de muchos deportistas mucha gente que viene a hacer ejercicio hay mucha gente que entrena también vi gente de la policía verdad de fuerzas especiales haciendo entrenamiento en las gradas en la mañana es algo motivador como les digo y es un punto de referencia para muchos que vienen a hacer ejercicio y les comento muchos vienen escuchando música me imagino que en esos audífonos yo en mi imaginación me pongo a pensar que vienen escuchando la música icónica de Rocky cuando él sube la grada es un espectáculo fascinante fascinante a esta hora de la mañana decidí venir porque hay menos gente en la estatua no había nadie y pude tomarme las fotos que quería miren hay una neblina ahorita que se miran los edificios una hora muy bonita para buscar una locación para hacer fotografía para hacer vídeos también una hora aquí hace calor aquí hace bastante calor aunque no parezca y sea también en temporada de frío bastante fría y que también cae su nieve en su momento pero en la mañana es mejor salir porque así el sol no calienta tanto ahora en la mañana fresquito y pueden ustedes salir miren ahí vienen unos subiendo de la grada en su entrenamiento en la mañana pueden ustedes salir a hacer sus fotografías miren que lindo vienen a hacer ejercicio en la mañana ok este lugar reúne a cientos de turistas para personificar la escena más famosa y popular que es subir corriendo la escalera del museo de arte de filadelfia 72 escalones son subidos diarios por cantidad de turistas recreando la famosa escena de rock y balboa dale pulgar arriba a este vídeo suscríbete a mi canal dale click a la campanita comparte y sígueme en las redes sociales